Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Micromachine, versión de la NES y vamos a la segunda pista con los deportivos. Hoy es borracho, la típica. Ay, bueno, empecé bien. Tirándome al abismo. Muevase, abuelas. Casi me lanzo por la regla. Uff, es casi. Al borde de la mesa. Casi me lanzo por la regla. No, me caí. Caí como el coyote. Llegué de primero, Laika Pro. Uy, Chen, llevas dos perdidas, papá. Creo que a la tercera te botan, o a la cuarta, no me acuerdo. Dicen que pase el siguiente. Bueno, los guerreros. Un auto para caerse a golpes, básicamente. Los tanques, eso sí. Olé, Kain. Y bueno, toca parar. Así que... Pásenlo bien. Y hasta luego.